Hola chicos, bienvenidos a un nuevo programa de este programa chicos, un programa distinto. Hoy sí, hoy, después de tanto tiempo, de tanto amague, de tanta amenaza, de tanta promesa, vamos a hacer un video hablando de cine. Hoy va a ser un video para toda la familia, realmente no vamos a hablar de lo que hablamos siempre, que ya saben de lo que es, que hacemos un tributo a la... No vamos a hablar ni de Chita ni de Tarzán, hoy sí. Vamos a hablar de una película que fui a verla otra vez, y vamos a adentrarnos de lleno en esta situación, en este especial cine de este programa fabuloso. Así que tenemos el mate listo, empezamos. La película de la que vamos a hablar hoy es nada más y nada menos que Monkey Man. Para quien no sabe, tampoco voy a empezar a hablar de mí porque queremos hablar de la película puntualmente, I know, pero me gustan mucho las artes marciales. Yo hice taekwondo de los 8 a los 18 años y desde que soy chico, no sé si porque quise hacer artes marciales o me lo impusieron por ser varoncito, viste, que llevan a la nena a ser clásico y al varón a hacer artes marciales. Entonces, víctima del machismo opresor, terminé haciendo artes marciales 10 años de mi vida, lo cual agradezco un montón porque he conocido gente maravillosa, porque he aprendido un montón. Entonces me gustan mucho las artes marciales. Desde entonces consumo mucho películas de artes marciales, desde aquella época de Jean-Claude Van Damme, Cynthia Rotrox y todo lo que vinieron después. Entonces me gustan mucho las películas de artes marciales. Después derivé en bailarín, en coreógrafo, entonces es como que todo se termina como uniendo de alguna manera. Cuando haces una película de artes marciales es una coreografía de golpes que se hace, porque es un acorio, porque tiene que estar armado, porque hay cámaras, porque es un guión. Está guionado los golpes y todo y dónde va a estar la cámara cuando me caigo con la cara y bla, bla, bla. Entonces es como que siento como que me involucra, siento como que me gusta mucho, siento como que puedo hablar un poquito de lo que me parece. Así que vamos a hablar de esta película Monkey Man, que la quería ir a ver porque la habían hecho como un montón de bombo. Estaban como tipo, no, una de las películas de acciones que va a revolucionar, una película de acción impresionante, cruda, sádica, una cosa de locos. Pero viste que en el cine hacen eso siempre. Estrenan una película de terror y te muestran gente tipo, no, que gente salía del cine porque no se aguantaba la película de lo fuerte que era, de lo terrorífica que era. Mentira, esas cosas que... Después de ver la película, un horror, tipo, no le causaba miedo a nadie. Pero tipo, no, la gente tenía convulsiones viendo esta película. No se pudo creer, increíble, no, lo que te genera, no, impresionante. Pesada. Entonces le empezaron a dar tanto bombo, bombo, bombo a esta Monkey Man que dijimos, bueno, vamos a ver Monkey Man, a ver qué tan fabulosa es. Acá te damos data dura. El mismo actor de Monkey Man es quien la dirige, es quien la produjo de la película, es quien escribió la película, hizo todo. ¿Y saben quién es el actor? Dem, Dem Patel. Muy bien el como actor, es el niño que vimos en su momento en... ¿Quién quiere ser millonario? ¿Se acuerdan? Una película que había ganado el Oscar, así como tipo, fabulosa, fantástica, ¿verdad? Que no la vi, dicho sea de paso, porque mucho como que no me divierte, tipo, toda la cultura de India y todo lo demás. No es algo que ya tipo, uy, qué fascinante. Así que no la vi. Me di cuenta estudiando un poquito de esta película, que es el mismo actor. Impresionante. ¿Cómo creció el niño? Dem Patel, se llama él. Cuestión que, amoroso, acá tenemos toda la data, ¿eh? Tenemos toda la data. Así es la leyenda hindú que inspiró la película de acción más salvaje del 2024. ¿Cómo decir? Más salvaje, poza. ¿La comparan con la redada, chicos? No, no. No sé si vieron la redada, pero vean la redada. Para mí es una de las mejores películas de artes marciales y de acción impresionante. Las peleas, los escenarios, las cámaras, la brutalidad, esas coreos increíbles, imposibles. Esas coreos... No, no, no. Las peleas, chicos, son algo que no se puede creer. Hay una pelea final que dura un montón de tiempo. No se pueden creer la cantidad de golpes por segundo que tiene esa película. No. No me la pueden comparar a esta película con redada. No la pueden comparar. No tiene comparación. No, no. No. Me enojé. ¿Y con John Wick? Tampoco. Porque también depende mucho de lo que vos sepas de artes marciales. Si vos lo pones a Keanu Reeves haciendo una pelea de acción... Lo va a salvar mucho las cámaras y los demás que peleen más que Keanu Reeves. Porque Keanu Reeves no es un actor de artes marciales, ¿entienden? No es un chabón que sepa con un montón de patadas, de golpes y de bla, bla, bla. ¿Viste? Keanu Reeves es como el nuevo Steven Seagal. ¿Se acuerdan de Steven Seagal? Que todos hacían tipo... Y Steven Seagal hacía tipo... Chú. 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 Hacía tres golpes, ¿no? Era chú. 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 Y me mataba a todo el mundo. Bueno, Keanu Reeves es como que va por ese lado. Pero lo salva mucho todo lo que tiene que ver con, ¿no? Las cámaras, los demás y todo lo demás. Que genera como mucha adrenalina, mucha violencia, mucho ritmo, ¿entendés? Porque en las películas de ahora viste que la gente quiere como más ritmo porque te aburrís. Entonces es como que eso es buenísimo. Y lo que tenía esta película arredada, por ejemplo, era que aparte de ser una película de artes marciales con... Era el protagonista de la arredada, era Ico. Ico Swine o algo así. Es el actor. Es como que la... Ico es como el nuevo Jackie Chan. Literal. Porque se nota mucho que en un momento fue Jackie Chan quien lideraba las películas de artes marciales. Y después como que se empezó como a desdibujar. Jackie Chan, que siempre fue muy gracioso, empezó a derivar más en películas de comedia, de acción. Y quien vino como para representarlo como en la película de acción posta de artes marciales fue este Ico. Que es un pendejo tipo actor de artes marciales también. Bueno, pendejo, un actor joven de artes marciales. Que fue el que estuvo en la arredada 1 y 2 y después estuvo en un montón de películas de acción. Tipo, el chabón es fabuloso peleando. Amamos. Y Ico hace artes marciales. Entonces te das cuenta en las escenas de acción que tiene el chabón peleando que son impresionantes. Que es como que no hay con qué darle porque es el otro que pelea. Que obviamente que son los extras o quien sea que los que pelean. Y el protagonista también pelea. Es como que eso marca la diferencia. Es increíble. Entonces es como, no tiene punto de comparación. Todo bien, con este chico lo queremos, amamos al Deb. Lo que le mandamos muchos besos si está viendo el programa. Se lo nota muy bien. Él actuando en la película es muy bueno. Pero no, no, no. Ahora vamos a hablar de la película puntualmente. Pero yo cuando, saben que yo hablo mucho. Así que como que me voy de acá para hacer algo por allá. Hablamos ya un poquito de Ico, que lo queremos. Pero La Redada para mí fue una película que me dejó así con la boca abierta porque no podía creerlo. Los escenarios cuando peleaban en el barro, cuando peleaban en la cocina, cuando peleaban en el... Increíble, increíble, increíble. Y gole totalmente. No, 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 no. No unas escenas que no las puedes creer. No, no, no. No, no, que yo tenía que dejar de ver porque me parecía tan morboso todo. Imaginate peleando en una cocina. Lleno de cuchillos por todos lados. Lo que se te ocurra. Hacha todavía. Así que... ¡Dios mío! ¡Era tremenda! Una de las escenas que me dejó traumada para toda mi vida de La Redada... Peleando. ¡Pa pa 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 pa! Unas peleas que te juro que me emocionaban. Me daban ganas de llorar de lo increíble. Patada, piña, todo. ¡Paa! Le hace romper el vidrio, ¿viste? Claro, lo agarro a los pelos, le hace romper el vidrio y lo... ¿Sabés lo que pasa? Después no te lo quiero ni decir para no traumarte. Pero tipo lo ensarta y lo hace ir para allá. ¡Ah, por favor! ¡No, no! ¡No, no! ¡El morbo, el morbo! ¡No, es muy tremenda! Pero cuando están peleando en charcos de sangre, la redada es tremenda. Y aparte tipo pelea entre multitud de personas. No uno y uno. ¡Multitud! Peleando ese tipo 45 coreos pasando al mismo momento. No, es un despelote chicos la redada. Tienen que verla. Si les gustan las películas de acción y de artes marciales, es una película vieja. ¿De cuándo es la redada? ¿Del 20? ¿De cuándo es la redada? Del 2011. Es una película súper vieja. Pero, no, no. La pelea final chicos es una cosa que no puedes creer. Yo quería que termine porque yo no daba más. Me, me, me no daba más de los nervios. Era un partido de fútbol. No, no podía más. No podía más. Esas peleas que no sabes quién gana. Porque se están dando con todo. Uno y el otro. Uno y el otro. Uno y el otro. Bueno, increíble. Ese es Ico. Lo queremos. Después de Ico vino otro que vino a reemplazar a Jean-Claude Van Damme. ¿Quién era? Bueno, un poquito a reemplazar. Y más o menos sí. Scott Atkins. ¿Vieron la película Boica? ¡Qué shot! 45. Le dediqué una cantidad. ¡Qué pedazo de choma increíble! ¡Ay, por Dios! ¡Qué pedazo de macho! ¡Qué pedazo de macho Scott Atkins! Bueno, ahí en Boica aparece Scott Atkins. ¿Qué pasa con esta película? Vamos a centrarnos en esta película y dejemos de abrir ventanas por todos lados. ¿Qué es Monkey Man? Yo cuando escuché por primera vez pensé que tenía que ver algo con un animal o que era una cuestión más de ciencia ficción. ¿Vieron que ahora también se viene otra película con el actor que fue de Kikaz? Que viene una película que él medio como que tiene la fuerza de un león. Porque una vez pasó algo con un león que lo atacó al padre y una gota de sangre del león. Tipo una situación. Una medio Spider-Man pero con un león. ¿Entendés? En vez de morderlo una araña lo mordió como un león o pasó algo con un león y él tiene como nada. Tiene como poderes se podría decir. Y es el actor de Kikaz. Nunca me acuerdo el nombre que es un pedazo de toro impresionante e increíble. También. Bueno yo pensé que iba como por ese lado Monkey Man. Pero no. Nada que ver. Solamente una máscara de mono. Whatever. Historia como medio resumido. Monkey Man se basa como un poco en todo lo que tiene que ver la India y toda la situación política de la India. Todo el kirchnerismo hindú. Vieron que la India tiene como toda una situación con el tema de la no sé si de la religión pero del... no sé si es la palabra religión. Pero bueno la política y la religión. La política y la cuestión como más espiritual. ¿Sí? Hay como toda una situación que pasa realmente y el protagonista que es de la India. Quería como que reflejar esa parte como cruda de del país. Y la película muestra como todo mucho la miseria ¿no? Para resumirte hay una manifestación policía, represión y a él le la madre se la... ¿no? La hacen... no puedo decir la palabra ¿no? Pasa a mejor vida. Porque uno de los policías que lideraba esa manifestación quiso abusar de la mamá y como ella no quiso le pegó y todo lo demás hasta llegar al deceso ¿no? de ella y después lo que hizo fue prenderla a fuego. ¿Sí? Con un fósforo tú. Y él vio todo esa situación. Entonces en lo largo de la película vas a ver que todo el tiempo hay como una situación con sus manos que él tiene como las manos que no entendés si las tiene quemadas y que por qué tiene las manos así bla bla y con el tiempo te das cuenta que es porque había querido salvar a la mamá y por eso tiene las manos quemadas. Entonces es cuestión que él con esa infancia con esa situación con la política y bla 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 quiso vengar lo que había pasado con su mamá y buscar al tipo este había visto como... ¿esto es un detalle o estoy spoileando todo? No estoy spoileando. Vamos a poner spoiler total. ¡Mega spoiler! Había un... con el coso que él prende el fósforo para tirárselo a la mamá. Tenía como un trébol ¿Trébol se dice? Sí. Entonces es como que le quedó esa imagen y quiso como encontrar ese trébol de donde es de... para ir a trabajar ahí ¿no? Bueno nada bla. Voy nada. Busca la manera de entrar a trabajar a ese lugar entra a trabajar a ese lugar y ahí se empieza a desarrollar la película. La primera escena de acción es muy buena. Creo que algo que hace que la película sea súper ágil y fantástica y fabulosa son las pantallas a lo jueguito de videojuego. ¿Vieron? Que vos vas pasando... bueno pasás la primera parte y después vas para la pantalla de hielo, después tenés la pantalla de fuego, después tenés la pantalla de la selva, después tenés la pantalla... ¿Vieron? Muy divididos los segmentos. Hay películas que se ven muy claro y hay películas como que no se ve muy claro. Como que no se ven los segmentos. Como un acorio. Cuando vos haces un acorio tenés tipo secciones. Tenés la primera sección de la acorio, la del medio y la última. O capaz que la acorio es una acorio más corta que tiene solamente dos secciones o una acorio muy larga que tiene cuatro. Entonces es como que un poco lo mismo la película. Viste que podés como dividir como un poco la intro de la escena de tal, de la escena de tal, de la escena de tal. A esta película creo que lo tiene... poniendo que lo tiene marcado pero... porque tiene como una primera parte de acción. Ponerle después tiene como una parte que es una especie de bache en el medio. Que es el momento de entrenamiento. ¿Vieron el típico momento donde empiezas y empiezas a entrenar para llevar a cabo tu venganza? Como Gizmo de los Gremlins. Y después viene como el desenlace. Hay películas que tienen como muchas más secciones. Que es como una breve intro que te deja así como... ¡Ah! ¡Ok! ¡Estoy bien en serio! Que esa es por lo general la película que matan a alguien al toque. Viste. Decís tipo o matan a un personaje muy importante cuando empieza la película y... Por ejemplo Cementerio de Animales. Como empieza Cementerio de Animales te quedás ¡Tremenda! Crudísima e impresionante. El cine nunca se atrevió a eso. Esas son cosas que el cine como que son los tabúes del cine. ¿Viste? Tipo el perro y los no mayores de edad. ¿Viste? Cementerio de Animales como que te empezó con ese camión que vino. Esa zapatillita que voló. Tremendo. Dijiste. Bueno. Ok. Esto viene en serio. Ok. Te escucho. Viste que esas películas que te dejan al principio que... Ok. Ok. La intro es importante. Esta película empieza con esta primera parte de acción. Que está muy bien. De acción. De pelea. ¿No? Que te da como mucha adrenalina. ¿Viste? Esa desesperación de tipo por favor necesito que descanse este hombre. Necesito que te den un break. ¡Por favor! Porque era saltar de escena en escena, de escena en escena. Tipo. Y era correr de un montón de gente. Digo. ¿Cómo le da la energía? Que eso también lo ves como una película. Por ejemplo. Keanu Reeves. Cuando peleaba con un millón de personas. ¿Viste? Y seguía peleando y bla bla bla. Vos podés ser muy bueno en las artes marciales y podés contra tres personas. Contra cuatro. Contra cinco. En el momento. Ponerle. Sos muy bueno y podés. Te la tomo. Buenísimo. Me encanta. Pero hay un momento que el cuerpo no te da más. Porque no te da más. Por ejemplo. Cuando yo he tenido torneos de artes marciales que he peleado. Cuando vos tenés torneos libres. Que los torneos libres son cuando vos vas un punto a un punto. A los tres puntos gana el que hizo primero tres puntos. Entonces. Primer round. Tú, 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 tú. Punto para rojo. ¿Eh? Separamos. Bueno. Volvemos de vuelta. Segundo round. Punto para rojo de vuelta. Tercer round. Punto para rojo de vuelta. Ganado rojo. Listo. Corta. No hay mucha más vuelta. Esos son los torneos libres por lo general que hacíamos de taekwondo. Los torneos cerrados. Que eran solo gente de taekwondo. Eran. A la papa. Eran a rounds. De un minuto, un minuto y medio. Y era un minuto estar pegándote como loco. Que parece muy poco un minuto. Pero un minuto de golpe y de tensión y todo lo que te genera esa situación. Llegaba un momento. Cuando íbamos como al tercer round. Que yo no daba más. Que te terminás apoyando hombro con hombro con el otro. Para descansar un toque. Imaginate. Peleando un minuto y medio con un tipo así como de frente. Obviamente que es entrenamiento también, ¿no? Pero tipo, claro. Yo lo veo peleando de esta manera. Y yo tipo, señora, ¿pero qué? Es mutante usted. ¿Cómo hace para que le dé el cuerpo? Pero bueno. Ahí viene lo que es la película. Si no, ninguna película podría ser. Duro de matar no hubiese existido. ¿Entendés? Entonces es como que está bien. Tipo, es como un permitido que se da al cine. Que está fabuloso. Y que si no existe no existiría, chicos. Porque el cine es que nos transporte a un lugar para distraernos. ¿Sí? Para fantasía. Para hablar. Por eso cuando voy al cine me gusta como ir más como a estas situaciones. Cuando voy y es de lo que voy a hablar en estos segmentos que voy a tratar de seguir haciendo. Yo hablo mucho. Así que todo me lleva como a una película, a otra película y todo me lleva como a distintas ventanas. Pero bueno. Esos son como los permisos del cine. Si no, uno no podría ir a ver películas. Bueno. Si no, no existiría King Kong. No existiría Godzilla. No existiría el cine en general que amamos. Y a mí me encanta mucho. Y de hecho, lo que voy a tratar con estos segmentos que voy a hacer es hablar de ese tipo de películas. De películas de acción. De películas de artes marciales. De películas de ciencia ficción. Por lo general, tipo, mucho de lo que tenga que ver con películas de dinosaurios, monstruos. Siempre donde haya un monstruo que la gente corra, vamos a hablar de una película esa porque seguramente la voy a ver porque es de las películas que me gustan. ¿Sí? Las películas de acción también. Hablando de película de acción, tengo una película de acción para recomendarles de Netflix que la pueden ir a ver si quieren. Que está este actor fabuloso, el de Thor. ¿Se llama? Cris. Cris se llama, pero nunca me sé el apellido. Bueno, Cris. El actor de Thor, ¿vieron? Estaba una película que se llama Extraction. Se llama en español, en inglés. Pero no sé cómo se llama en... ¿Cómo está allá? Misión de rescate 2. En Netflix, la 1 y la 2. Recomendadisísima. Malícula de acción. Pelea, tiro, todo. Se las recomiendo yo. Ya que me cuesta recomendar algo porque es como que qué miedo, ¿viste? Es como presentarle a alguien a alguien, ¿viste? Pero esta la recomiendo. Si te gustan las películas de acción, te va a encantar. Porque está muy buena la película. De todo. De todos lados. Y la segunda es histériquísima. Un ritmo increíble desde que empieza hasta que termina. Así que tipo se las recomiendo. Esa película de acción. Y hablando de películas histéricas y bla bla bla, creo que esta película, Monkey Man, pretendía o pretendió, o lo logró. ¿No lo logró? Ser de esas películas así como histéricas como La Redada, como John Wick. Que John Wick también tipo se caracterizaba por esa situación. Lo que pasa es que John Wick era una película que tenía escenas. Siempre las tuvo. Hasta la última, John Wick. Me pareció muy buena la última también. Pero las anteriores me parecieron mucho mejor. Pero las escenas de John Wick eran impresionantemente largas. Y no era una. Estaba la primera escena. Tenías una escena en el medio. Tenías una escena en el final. Y todas eran como locura. Esta de Monkey Man empieza con una escena que estuvo muy buena. El director de fotografía tipo hizo un buen laburo. Hay momentos donde hay como fotos a lo Kill Bill. ¿Vieron? Cuando aparece tipo solamente la sombra y estás peleando como en un fondo esos momentos se ven y se valoran y aplaudimos y lo queremos. Porque te estimula la retina a no solamente el golpe, el golpe, golpe. Hay momentos. Después hay un momento donde la cámara como que medio como que está alejada y él corre arriba del techo. Se ve como un videojuego. Esa situación que se ve así como medio tipo juego de plataforma. La amo. Esta parte también está muy buena. Toda la primera parte de la acción, digamos, me gustó. La película dije, ok. Me gusta. Esta me gusta mucho. Después me desinfló un montón su entrenamiento. Que bueno, también es como una especie de introducción como para que vos entiendas porque te va dando como flashback para que entiendas de dónde viene, qué pasó cuando él era chico y bla, bla, bla. Y ahí te cuentan lo de las manos y bla. Y después del entrenamiento, que también esa parte me hizo ruido porque entrenó solo. Cuando se pone a entrenar solo con una bolsa él no peleaba nada. Como que peleaba, pero nada. Porque se bancaba los golpes. Pero no sabía cómo pelear él. Y ahí empezó a entrenar, después de toda esa primera parte que pasó, que pudo escapar con vida después de todo lo que pasó. Entrenó para llevar a cabo su venganza en la última parte, la última sección de la película la última parte de la... de la coreografía. La última parte de la... de la peli. Que no me pareció nada increíble. Después de haber visto La Redada después de haber visto... John Wick y después de haber visto un montón de películas de acción que están usando unas cámaras impresionantes están usando unas cámaras que te dejan como en shock que no la puedes creer. No me pareció nada. Tuvo una parte que fue muy genial. Pues no sé si muy genial. Pero que fue como original, ponerle. Una parte que quiso clavar un cuchillo en un lugar y como que no tenía las manos lo clavó con la boca al cuchillo. Así que esa parte fue como tipo... como histérica, como sádica. Si no te gusta la sangre claramente no es la película ni para que veas La Redada ni para que veas esta película porque son películas como que apuntan a una cuestión como muy... muy sádica de cuchillo, de cuchilla de te corto, de te saco, de bla. Es como medio como una especie de arte marcial gore. Una cosa así. El final de la película siento como que... nada. Llega al final de la pantalla que es como la última pantalla que son los dos últimos malos que tenés como que... Y me pareció como tan desinfladísimo. Y la última parte inclusive tipo de toda la pelea no me pareció como genial. No me pareció genial. Nada me pareció genial. Las peleas no me parecieron geniales. Las cámaras no me parecieron geniales. La histeria no me pareció genial. La histeria en el sentido de... ¿Viste? Esa cosa de tipo... ¡Pa, pa, pa! Y la cámara va girando. Lo agarran al chabón y la cámara tiene como una cámara pegada al que le pegan, ¿viste? Y se pega contra la mesa como si vos te pegarías contra la mesa. Bueno, y un montón de esas situaciones que te van cambiando de cámaras para todos lados que no estuvieron. Me sacaron como... No sé, como emoción. No me divirtió. Para mí fue como que el principio fue muy bueno y se desinfló hasta el final. Ponele que se desinfló al medio y después volvió a la acción. No. Se desinfló de... El principio fue muy genial y después del medio cuando empieza con su entrenamiento para mí al final se desinfla. Porque ya ahí te saca un poco de... ¿Viste? De energía. Pues es tipo... Bueno, el entrenamiento, bla, bla. Y no sube lo suficiente como para volverte a agarrar al ritmo que te agarró al principio. Entonces como que siento como que no... No tiene punto de comparación con la redada. No tiene punto de comparación con nada de John Wick. Eso es lo que me pareció en Monkey Man a mí. ¿Cuántas morenas le doy? ¿Cuántas raptors le doy a esta película? ¿Les damos raptor de 5? Y porque 10 y no me va a ocupar mucho lugar acá a 10. Vamos a poner 5 nada más. Pero ¿de cuánto le podemos poner, boludo, a esta película? Él mismo la dirigió a Moro. No sabemos si le fue bien o qué onda a esta Monkey Man. No están saliendo tantas películas de acción. ¿Vieron? En cine. Buenas. Hace un montón que no están haciendo buenas películas de acción. Estas les digo tipo de Extraction que está en Netflix como película de acción. Nada. Aprobadisísima. ¿Le puedo dar 3? Vamos a darle 3 de amorosas. ¿Sí? 3. 3 está bien. ¿Le vamos a dar 3 sobre 5? ¿Martoraptors? Amora. Está bien. Porque 2 es como muy poquito y le damos como un poquito más de la mitad. Eso. Una película de acción. No la vas a pasar mal si vas al cine a verla. Que todavía no se estrena en Argentina. Se estrena el mes que viene creo en mayo. Pero eso es lo que me pareció a mí. Ustedes díganme ¿Qué les parece a ustedes esta película? Yo digo tipo yo como una persona que ha tomado artes marciales que me gustan mucho las peleas de acción. He sido fanático de Tank Romandán, de Cynthia Rothrock, Jackie Chan también lo amé en su momento. La agilidad que tenía. Me gusta mucho Ico. Boyka también me gustaba muchísimo. Aparte que es un Thor increíble, fabuloso. Pero Boyka también era un luchador de artes marciales que derivó en actor porque estaba buenísimo y todo lo demás. Aparte de estar bueno. También me gustaba Boyka que después Boyka terminó Boyka perdón. Actores de todas las generaciones de acción vieron como indestructibles que a la última le fue muy mal dicho sea de paso. Ahí estaba también Scott Adkins pero que también se desdibujó después como que no no pegó como como papeles muy muy geniales y como que quedó medio como un personaje secundario como el perro de casa de algún malo ¿viste? Terminó. Pero bueno pero ahí más o menos como que se mantuvo no hizo la carrera que hizo Jean-Claude Mandan en su momento claramente. Pero siempre me gustaron. Siempre me gustaron las películas de artes marciales. Mucho, mucho, mucho. Por eso cuando sale algo así como que es como puntualmente muy de de artes marciales me gusta más cuando tiene como esta cuestión de acción y aparte mucha pelea me gusta. Así que bueno nada. Espero que os haya gustado un poquito mi crítica de esta película y vamos a seguir hablando de cine si les gusta a ustedes. De ustedes depende que este segmento siga vivo. ¿Sí? Seguimos hablando de película de... Veo una película video y hablamos. Esto fue Monkey Man después creo que hay algunas otras que me interesaría ir a ver vamos a ir viendo o si ustedes quieren que hable de alguna película me dicen y la vemos y hablamos y bla. Así que nada de eso pero si hablemos de cine un rato hablemos de película distraigámonos un poco el mundo está muy hostil chicos aguante la ficción carajo no se olviden de suscribirse darle like, comentar y compartir hablando de ficción te la pido hacelo te doy un minuto la campanita también no seas vaga es un botón más la campanita también ahí está nos vemos chao